Joder, Rubén Sí ¿Qué pasa, Rubén? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí Ya te veo, ya te veo Cada vez consigues que te odien más, macho Vaya lío que he montado con el temita ese ¿Cómo es? Lo de en ocasiones veo Joder, calmarse es un plagio Es un plagio de la peli esta, coño, ¿cómo es? Ahí Es un fantasma que no se entiende Eso, eso, el sexo sentido El sexo sentido no, el sexto Ojo, si hubieras puesto En ocasiones veo sexo A lo mejor te va mejor Nada, dime, dime ¿Qué crees que te represente? Que tu podcast, que lo va a petar Y necesitas un manager Que va a ser fulanda Bueno, vale, vale Una preguntita Hay pasta Hombre, a ver, a ver Se pasta cojonudo, ¿eh? Sabes que yo como amigo que soy tuyo Yo te iba a ayudar igual, ¿eh? Pero, hombre Se pasta Muchísimo mejor Vale De todos modos A ver Si quieres un consejo Yo no me metría en eso, chavales Que no te veo Pero, Rubén Tú te has visto en la tele Que casi no cabes en la pantalla Joder, macho Que cuando yo te conocí Te llamaban El Hugo Silva De Sevilla Y ahora te silban De lo gordo que estás Que sí, que ya sé Que es un chiste malo Mira Mira, hacemos una cosa Vale, vale Venga Yo te voy a hacer de manager Vale, vale Pero me tienes que hacer caso ¿Vale? Ok, venga Veo el primer podcast Y te digo Venga Adiós En ocasiones veo fraudes Madre y maña Vaya, vaya fraude que es este Bueno, a ver En ocasiones veo fraudes El podcast de Facua Con Rubén Sánchez